Hola, yo soy Luisa Fernanda Zapata, promotora de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia. Y hoy les voy a recomendar un libro. Todos los objetos al caer emiten un sonido, un ruido en particular. Es precisamente esta la metáfora utilizada por el autor colombiano Juan Gabriel Vázquez para nombrar su quinta novela, El ruido de las cosas al caer. Juan Gabriel Vázquez nos deja ver en su historia encuentros de amor y de amistad, pero también nos deja ver entre líneas una Colombia que ha sido afectada por el conflicto y la violencia. Juan Gabriel Vázquez es un autor colombiano. Hace parte de la lista de autores más valorados de nuestro país. Él dice que la novela es la mejor manera de conocer el mundo. Recuerda que este y otros títulos más del autor los puedes encontrar en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!